La ventaja de las concesiones que generosamente el señor presidente de la república nos otorgó a Chihuahua, tanto en las carreteras como los puentes, esa es la fortaleza propia de esa concesión, que es un activo que se convierte en un ingreso directo y que no está de ninguna manera afectado por ninguna decisión distinta, ni presupuestaria, ni de aprovechamiento, ni de inversión distinta, la que no se tenga en el mismo fideicomiso. Recalcar la importancia de haber recuperado para los Juárez este activo, que son los puentes, porque fue un sueño, como él mismo lo dijo, de muchos años, pero que hoy se convierte en una fuente de financiamiento adicional al municipio. Es un activo que no era de Juárez, que se le otorga a Juárez, que se va a aprovechar. Y si se utiliza dinero a futuro, con valor presente, a inversiones presentes, pues es un gran potencial, porque simple y sencillamente el municipio de Juárez podrá empatar recursos con recursos federales, con recursos estatales, para que le rinda su dinero. Es decir, si una parte, si 100 millones de pesos se invierten de los puentes en pavimento y se consiguen 100 federales y 100 estatales, ya son 300 millones, que si esos 100 millones no estuviera en el municipio hubiera sido imposible concretarlos. Entonces, no solo es una fuente de financiamiento y una herramienta adicional de ingreso, sino también es un mecanismo que le permite acceder a muchos programas que a veces por falta de liquidez o de flujo el municipio no tiene. La herramienta extraordinaria que estamos logrando con este tipo de mecanismos financieros que el señor presidente de la República, y esto hay que reconocerlo, imagínense ustedes el trabajo que nos costó que Hacienda se desprenda de un activo, que él es muy rentable.